y quiero agradecerle aquí ante la cámara y ante el público que nos pueda ver que yo me hice entrevistador por Chuyo Scott porque él me dio una entrevista cuando recién inicié. ¿Cómo está Don Chuy? Muy bien, gracias a Dios, aquí pasándola muy bien. Qué bueno que me invitaste otra vez. Claro que sí. A tu oficina, ahora. Ahora aquí en la barabata. ¿Cómo está Don Chuy? ¿Cómo le ha ido actualmente en su etapa ya más madura? Pues este, muy bien, gracias a Dios pues no me quejo de nada, pues tengo una buena salud todavía lo bueno que ya perdí era algo de agilidad en los dedos pero todavía seguimos respirando, gracias a Dios. No, esto es bueno Don Chuy, que todavía siga respirando y que esté todavía alegre de vivir la vida. Sí. Hasta que Dios nos dé licencia. Hasta que él diga, hasta aquí llegaste. Hasta que te digan hasta aquí. Ni modo. Ahorita me comentaba que nada más está usted de los hijos de los hermanos. Mis hermanos. O sea, es el único que queda. Éramos seis hermanos, seis de la dinastía Scott Reyes. Scott Reyes. Yo soy el último que queda. El último de los muñecanos. Scott Reyes. El apellido Scott está bien bonito. ¿Usted lo ha visto muy comúnmente aquí en México o no es tan común el apellido Scott? Pues no estaba muy común. Hace mucho tiempo casi no había nada de Scott y ahora sí hay, me fijaba en los teléfonos, en los directores amarillos. Sí. Y ya vienen muchos Scottes ahí. Ya, ya llamamos Scott. Unos copiones. Su padre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Agustín Scott Reyes también. Scott Reyes. Es el mismo apellido. Se repitió. Sí, el mismo apellido. No sé qué. Más de que eran primos de papá y mamá para que se robó. Órale. Digo, mamá, él me robó. ¿Para qué se acaba de robar? Miren, miren, miren. Entonces se llama Agustín como uno de sus hijos, este Agustín. Y como hijo mío. Como hijo Agustín. Pues yo lo hice para reponer a mi papá. Y que sigue la matando. Ok. Su padre, don Agustín, ¿a qué se dedicaba? Era al bañil. Al bañil, ¿a día? Ya era maestro del bañil, ya. Ya hacía casa solo. ¿Ya era de media cuchara o...? Sí, de media cuchara completa. ¿Nos hizo una casa a toda la familia? ¿Allá o aquí? En San Francisco se quedó la casita. ¿En San Francisco? Yo ni la conocí, sí la conocí de pasadita, pero nunca vivimos ahí. Papá murió aquí en Monterrey y aquí nos dejó con unos tíos. Aquí nos quedamos ya, ni modo. Órale. ¿San Francisco se refiere al municipio de allá en el sur? ¿Onde? ¿Cómo? ¿Dónde queda la casa que me comentó que construyó su padre? ¿En qué municipio? En San Francisco del Rengón, Guanajuato. ¿En Guanajuato? Guanajuato, sí. Allá. No me acuerdo la calle, pero es la calle principal donde está la... ¿Cómo se llama? Una plaza donde está el gobierno ahí. Está como unas ocho o diez cuadras de casa. Ok, ok. Don Chuy, ¿usted nunca aprendió el oficio de su padre? ¿O nunca se remó ahí con su papá a que le enseñara algo de aloeñería? No, fíjate que yo no tuve la oportunidad de hacer nada porque no, pues yo estaba muy chiquillo. Yo cuando falleció él, yo tenía cinco años. Estaba usted muy muy chiquillo, sí. Muy chico, sí, guau, ahí. No, no, no aprendí nada. Ahora de ahí, ¿de dónde quiero aprender? Ya no se puede. Falta el maestro. Falta el maestro. Su padre fallece muy joven, ¿a qué edad tenía su padre? Creo que tenía cincuenta y un años o algo así. Muy joven, la edad de los cincuenta. Joven, joven. No se me da en el estómago, no sé qué le pasó. Vino a curarse aquí de Monterrey y aquí se quedó. Así es. Ok. ¿Y su madre decide venirse a Monterrey después de que su padre fallece? Su madre... Sí, lo mandaron a traer a los hermanos de ella, que vinieran para acá, para... Y nos iban a ver ellos. Y es más, cuando falleció papá, dijeron que ya no nos fuéramos. Que ellos nos iban a tener en las casas ellos. Ok. No teníamos nada que hacer, porque estábamos más chicos nosotros. Por eso. Órale. ¿Y a usted quién le dio crianza, don Chuby? ¿Quién le dio crianza como padre? Pues nadie. La vida. Ya no hubo otro. Abuelos, no. Mamá se quedó sola, nunca hizo otro. Nada. Me consiguió algo, güey. Pues sí, estamos muy chiquillos. ¿Alguien pensionado? ¿Alguien con una pensioncita? Sí, ya me he pedido. ¿Su madre trabajadora? Muy trabajadora. ¿Su mamá muy trabajadora? Bastante, sí. ¿Lo sacó adelante a los seis hermanos? Así es, exactamente. Pues le dejó algo, papá, un dinerito ahí. Pero luego teníamos que trabajar desde chamacos nosotros. A trabajarle. ¿En qué trabajaban sus hermanos? ¿Se acuerdan de qué trabajaban ellos? No, no, todos estudiaban. Mis hermanas empezaron a cantar, ellas primero. ¿Cantaron? Hicieron una muestra. Órale. Beatriz y María Luisa. Hacían duetos de las hermanas Scott. En todas las giras, digo, donde había así festejos grandes. Ok. Entonces, ¿cantaban ellas como las jilguerillas o como qué tipo que se acuerde? Las hermanas, no me acuerdo. Pero ellas cantaban, entonces. Sí, cantaban muy bonito, ellas, sí. Me acuerdo cómo cantaban. Ok. ¿Y sus hermanos se dedicaron a trabajar entonces también? Sí, pues Arturo, estamos en la escuela. Ahí fue donde me enseñó la guitarra, él a mí, los tonos de la guitarra. Porque querían ahí los profesores. Como Arturo todavía ha de tocar la guitarra. Y si hay alguien que te acompañe. Y me dijo a mí, vamos, enséñate. Pues enséñame la guitarra. Y a cantar unas canciones de los boleros románticos. De los panchos y todo eso. De los panchos. Sí se acuerda. O sea, ¿usted aprendió la guitarra que digamos el círculo de sol, el círculo de re? ¿Cómo aprendió la guitarra? De todas las menores fueron mi mayor, mi menor, perdón. Mi menor, muy fácil, dos deditos. El re menor. El re menor. Y lo de lo mayor también. Tienes que aprenderlos. Se ocupaban. ¿Nunca batalló con el fa o el si? No, nunca batallé nada. ¿Con la cejilla? La cejilla se ponía aquí meterla y el fa. El bolón. Sí, exacto. Entonces, ¿su hermano lo incentivó o lo motivó por la música en esta cuestión? Cuando estaba usted en la escuela. ¿Su hermano...? Nada más era para las fiestas escolares. Escolares. ¿Él tocaba guitarra entonces? Guitarra nada más, sí. Ok. ¿De ahí quién le siguió por la música? ¿Nada más usted o sus hermanos también le dieron por la música? Mi hermano Arturo, le dieron por la música. Ok. Sí. ¿Hizo un grupo o algo? Hizo un dueto, un trío, nada más. ¿De requinto? De guitarra, o sea, era guitarra y acordeón. Ok. Un trío. Exacto. ¿Y si se dedicó más o menos? Pues se dedicó a no hacer nombre ni nada, además a trabajar. A chambearle. Nunca le nació grabar ni nada, y era buen músico Arturo. Ok. Cuando usted llega a Monterrey, ¿a qué columna se viene a vivir? Estábamos viviendo en la calle Reforma. ¿En Reforma? Reforma de Bernardo Reyes, me acuerdo, donde están los fierreros. Hasta allá. Ahí vivíamos en una temporada, ahí fue donde mi papá murió, ahí. Ah, su papá ya se había venido a Monterrey entonces. Sí, pues nos mandó a llamar y tuvimos que ir. Ok. Y ahí se quedaban a vivir por lo pronto. Sí, luego un tío que vivía acá en la colonia, este, colonia de talleres parece. Talleres, sí. Talleres. Ahí nos invitó a vivir. Donde pasa el tren, media cuadra, una cuadra. Muy peligroso. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Jugaban allá en la escuela? ¿Qué se acuerda de su infancia? Pues casi muy poquito, porque tuve varias escuelas. Lo cambiaron mucho. Lo cambiamos seguido. Yo era en la escuela que está por la Calzada Madero. Madero y la que no me acuerdo de acá, ¿cómo se llama? Pero por Calzada Madero. ¿Escuela primaria? La primaria, primer año. Y luego ahí se cambió a otra escuela y así se la llevó. Sí, la otra escuela fue por acá, en Monterrey, en el centro, pero por acá, más acá para el sur. Ok. ¿Y usted cómo era en la escuela? ¿Era de 10 o era regular? ¿Cómo era de la escuela? ¿Era inteligente? No, era yo regular. No me gustaban mucho los números. Ok. Me gustaban mucho más el dibujo. Ok. Y aprendí dibujo y hasta estudié en el TEC. ¿A poco dibujo? Sí, dibujo industrial. Industrial, es decir, de mapas y todas. Sí, está difícil. Y medidas. Está difícil eso. Hacer casitas, sí, casi. No, está bien. A lo mejor usted hubiera sido ingeniero civil o arquitecto. Me gustaban, más que no llegué, porque me corrieron del TEC porque iba a dormir. Llegaba muy. Digo, el profesor, aquí no se viene a dormir, viene a estudiar. Y le digo, usted es becado. Pues sí, le digo, usted es becado. Muchas gracias. Ok. Entonces, le iba a preguntar a Don Chuy, ¿se desvelaba usted porque trabajaba en la música? Trabajaba en la música, sí. Me imagino. Empecé, sí, se llama El Talón. El Talón. ¿Desde qué edad o se acuerda usted que entró en la música ya de lleno? ¿En las cantinas? En las cantinas, conocí todos los bares. ¿Todos los bares de Monterrey? Hacer y deshacer. O sea, ¿conoció usted el 123, el Caminantes? Bueno, ese ya fue de grande. Ese ya fue de grande. El chamaco conocí desde todos los bares más pequeños acá. ¿Cómo se llamaban esos bares? ¿Se acuerdan los nombres? No, hombre, son como mil nombres. Uno llegaba nomás a buscar clientes y ya, ¿cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? Te la canto a dos, tres pesos cantar. ¿Batalló para conseguir su bajo sexto o cómo lo consiguió? Batañía algo y para enseñarme, me iba solo a un monte a practicar. Ponía un rayo de que se pone una oreja aquí, un rayo antiguo. Claro. Parece que no era, no había. Y aprendí poquito, poquito. ¿Qué música usted escuchaba? ¿Los norteños, Juan Salazar? Tuvo que escuchar Los norteños. Norteños. Para guiarme por ahí. ¿Qué deseo ya en esa época? ¿Los gorrones de Pochico? Los alegre de Terán. Los alegre de Terán. Los montañas del Álamo. Los doneños. Los doneños. Eran los que estaban en furor. Entonces, ¿usted nacido en qué año, me dijo, Don Chuy? En el 44. En el 44. A sus 15 años era el año 50 y... No, 69. No, 59. En el 44, 10, sí. 59. 59. 59. En el 60 ya andaba tocando. Todavía no existían muchos grupos, ni muchos solistas. No, no había de quién copiar. No había de quién copiar. Estaba vara libre para cada quien podía hacer su estilo. Y cada quien hacía sus tonos. Aún no existía fuertemente un Juan Salazar, ni un Pedro Higuerenas. No, todavía no. Ni Chuy Rodríguez. Menos. Fue mucho más acá. Mucho más después. Entonces, cuando se comienza, es en las cantinas. ¿Usted cantaba en las cantinas? Tuve que cantar. Aprender a cantar. ¿Primera voz o segunda? Sí, así es la primera voz. Ok. Y el de la acordeón me decía, era segunda, arriba. Segunda, alta. Sí, así es. Ok. ¿Quién era su compañero del acordeón? Que se acuerde. Pues, me acuerdo que se llamaba Pedro Hernández, algo así. Pedro Hernández. Era un chaparrito él. Sí. Le hacían el chaparrito. Ok. Sí, era muy buena gente. Me enseñó a andar en la música, saber trabajarla. Ok. ¿Se ganaba bien en las cantinas en esa época? Pues, como estaba el, este, ¿cómo se llama la situación? Ajá. Pues, se ganaba bien. Ok. Porque mucha musicada de esa época, pues, iban a Reynosa. Sí. O se iban para el sur, ¿verdad? Exacto, sí. En su caso, Monterrey, en las cantinas de Monterrey. ¿Sí estaba bien el ambiente o era...? Todas las cantinas de Monterrey conocí. ¿Sí eran buenas cantinas o estaban más o menos? Sí, eran muy buenas. Habían unas ya de lujo ya y toda esa onda ahí. También había de cabarets. ¿Eh? También había de cabarets. Sí, pero eran restringidos. Restringidos. Para nosotros. Sí. Para los músicos. Sí, porque yo me acuerdo que mencionan mucho Mujer de Cabaret, La Cabaretera, de Poncho López. O sea, muchas canciones que hablan de cabarets. Exacto, sí. Sí. Estaba de moda, ¿no? Sí. Pues, siempre se ha sido eso. Desde mucho antes. Tiene un siglo. Siempre ha existido. También la zona roja, la cantaba Chuyo Rodríguez y muchos temas muy bonitos. ¿Verdad? Oiga, don Chuyo, entonces, ¿usted en las cantinas le iba bien económicamente? Pues, yo era para ayudar a mamá. Para la renta, tú sabes, cosas necesarias. Mis hermanas también ayudaban. Y un hermano, Ramón, andaba también en los camiones. También. No, pues, todo suma. Sí. ¿Usted no cantó tampoco en camiones? ¿No cantó en camiones usted? Me subía, yo he contado con mi hermana, este, en el tren. Ándale, cuando se podía subir al tren. De Monterrey a Laredo. ¿Y se iban todo el recorrido? Me usaban chanza y decíamos a Boletero, denle un chanza. Sí, subose y ahí te lo den, está bueno. De Monterrey a Laredo. Y luego nos vinimos y llegó para acá. ¿Cuánto tardaba uno en llegar a Laredo? ¿Tres horas, dos horas en tren? Yo no recuerdo, pero eran como tres horas. Sí, era un buen tiempo, ¿no? Era el Águila Azteca. Ok. Entonces se corría el recio. Y estaba padre andar en el tren. ¿Cómo? Estaba padre andar en el tren. Pues, estaba muy agradable antes. Sí, cómo no, sí. Porque ya después es puro camión, ¿verdad? Puro camionazo. Quitaron los trenes, viajaron uno muy a gusto ahí. Después hicieron la Isla Azteca, ¿cómo se llama? Condormitorios. Ándale, más completo. A México. Más completo. Entraré a México. Ahorita nada más se usa el tren para cargar materia prima. No, más pura carga, sí. Pura carga. Y ahora que inventó el presidente, pues estaba ya. El tren Maya. El tren Maya, dicen que va a jalar también, con pasajeros. Sí. Sí, pero pues qué bonita experiencia poder viajar en un tren. Ahorita ya no se puede, ya no es como antes. Pero estaba padre, ¿no? Estaba muy padre, sí, cómo no. Ya no nos tocó a mi generación. Y había muchas chambas para los vendedores. ¿A poco se ve? En cada estación llegaban y vendían de todo. Chácharas y comida. Todo, comidas y todo. Órale. Y que también había musicada ahí en los trenes pidiendo. Sí, también, sí, cómo no, sí. Órale. Así es. Otros tiempos. Bueno, entonces, usted, después de que con su compañero en el acordeón, ¿con quién se juntó después? O con un grupo o algo. Después de su compañero. Después te, te me invitó a un grupo de... ¿Los mensajeros? No, antes fue, se llamaban los, los dorados de Terán. Los dorados de Terán. De José, José Silva. Ese, ese lo invitaron. ¿Eh? ¿Lo invitaron a usted ahí? Sí, me vieron, cuando estaba taloneando. Bueno, nos invitaron, me invitaron a mí. Sí. Y sí, trabajé con ellos muy bien también. Y aprendí más porque era con saxofón y otra banda ya. Órale. Y tocaban temas... Más completos. Y tocaban temas inéditos o tocaban temas de ellos, de los dorados. No, pues tocamos de todo. De todo. De todo, sí. Y pues ya eran fiestas ya de caseras, ya familiares. Particulares. Sí. Casi puro particular. ¿Y llegaban a grabar algún disco? Con este grupo no. No, nada más puro evento. Puro evento. Y ahí se ganaba más que con las cantinas. Ah, claro, sí. Y ahí andabas vestidito y todas esas zonas. Forradito. Órale. Ok. Entonces se llamaban los dorados de Terán. Los dorados de Terán. ¿Qué fin tuvo ese grupo? ¿Les siguió o ya no? No, no sé por qué me salí, pero yo andábamos bien. No sé qué pasó, pero luego me invitaron a otro grupo de mensajeros. Los mensajeros, sí. Sí, también está padre. Ahí estuvo más tiempo. Dura con ellos. Tocamos muchos días en la XCT Radio. En la XCT. XCT. Órale. En programas particulares del grupo y acompañando aficionados. ¿Aficionados de Rómulo? Los domingos. ¿Con Rómulo Luzano? Era Rómulo. Rómulo joven todavía. Ya, también consigo. Ok. Aficionados. ¿Y ustedes convivían con más grupos musicales en ese entorno? ¿Quiénes más estaban ahí en esa época en la XCT? Que se acuerde. Pues casi no conocían muchos grupos ahí. Pues casi no iban grupos. ¿A poco? Nomás los esos de… ¿dónde? Los de… Ay, ahí me acuerdo el nombre. Los de China. Los populares de China. Popular de China, grupazo. Sí, ahí iban también. Ahí estaban ya otras ondas ya. Popular de China. Dos subjupones. Sí, sí, sí. Ese conjunto acompañaba también a solistas, ¿verdad? Sí, cómo no. A Juan Salazar. Que acompañaban a Juan Salazar. También los compadres de Apodaca y otros grupos más. Así es, sí, cómo no. Ok. Después de los mensajeros, ¿qué se viene para Don Chuy? ¿Con qué otro grupo alternaría o le invitarían? Pues de ahí me decidí a irme a México. ¿Se va a México solo? Sí, yo, sí. Me ve mi señora. Oh, se fue con él. Me hizo acompañar. Dije, ¿me acompañas o no? Y ahí te mando. No, no, yo voy también. Ah, bueno, ya sé. Más tienes un hijo nomás. Y yo dije, pues vámonos a arriesgarle. Sí, ya nos vinimos para allá. Dije, bata ahí, bata ahí algo. Porque vivíamos ahí en hoteles y zonas. Y a veces arrimábamos con amigos de la música. Y ahí, para ir para acá, tocando en varias partes, conocimos, Kiko y Montalvo, ya nos conocimos. Ok. Don Chuy, ¿pero por qué razón se va a México y no se va mejor al norte o a Estados Unidos o brincar el charco? Porque yo ya tenía familia, por eso. ¿Tenía familia en México? No, no, tenía a mi esposa. Ah, su esposa, su esposa. Y Chuyín. ¿Y quién le comenta que en México hay buena lana? Me dijeron que sí se podía llegar a algo allá. ¡Órale! No es cierto. Es como el sueño americano, no es cierto tampoco. ¿Quién andaba allá de norteños? ¿Andaban los braveros? ¿Cómo se llama? También andaba el centavo. El centavo, sí. Bueno, ahí fue donde tocamos nosotros ahí. El conjunto del centavo. ¿Se llamaban los estos? Los... Como los peloteros de aquí. Así me acuerdo el nombre, los hitos, ¿no? Sí, los norteñitos. ¿El béisbol de aquí? Los sultanes. ¿Sultanes se llamaban? Sultanes. ¿Van a ser los sultanes del norte? Ah, ¿no se llamaban los reineritos también? ¿Los reineritos? Esos, otros. ¿Eran otros? Sí, eran otros. Los reineritos. Entonces se llamaban sultanes allá. Entonces, este... Los reineritos son de aquí de Monterrey. Sí, claro. Y en México no estaban. ¿No estaban allá? No, allá no. ¿Quién estaba en México, que se acuerde? Pues casi no. Nadie. No había. Ah, caray. Un piporro. Un piporro. Lo llegó a ver allá en México. Fue nuestro patrón. ¿A poco? Con él grabamos. Yo grabé con él tres LPs, con Mariachi y Acordeón. Y Juan Silva y Kiko Montalvo. Con los dos acordeonistas. Acordeonistas. Fueron separados. Ok. Así es. Ok. Entonces, allá en México le contaron que se le iba a vivir bien económicamente. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Buscar un acordeonista o buscar un bar, tocar o...? Primero trabajar en la música, con quien sea, cualquier grupo. Con quien sea. Y ahí fue donde me mandaron al hotel La Alameda. Y ahí estaba Kiko. Órale. Y ahí fue donde nos juntamos. Y a Kiko ya lo conocía yo antes. Sí. Ya habíamos trabajado antes. ¿En Monterrey? En México también. Ok. Más que era distinto cuando ya estaba soltero. Ok. Pero ahora sí lo conocí cuando estaba yo casado. Y amarrado. Y amarrado. Y tiene que... ¿Por qué trabajar? Exacto. Ok. Entonces, la música norteña en el sur de México, ¿sí era pedida o todavía no tenían ese reconocimiento como ahorita? Ahí en el sur. No, todavía no. No va. El norteño no era todavía... No entraba de lleno. Había una difusora nomás que tocaba una que otra ahí. No me acuerdo ni el nombre de la difusora. Porque creo... LZ, creo. Exacto. Creo que los pocos grupos que estuvieron allá en México, que pegaron, fueron los broncos de Reynosa. Ah, los broncos, sí. De Paulino Vargas. Sí, exacto. Y este... ¿Cómo se llama? El de Bajo Cesto se me vio el nombre. Núñez. Este... Ellos andaban mucho en... Sí, los conocimos a ellos. Fueron amigos nosotros también. Ellos estaban en Pirless. En discos Pirless. Pirless, sí. Nosotros estamos en Musart. En Musart. A competencia. Sí. Ok, entonces, se juntan con Kiko Montalvo. Y ya hacen un conjunto ustedes dos. Pero antes de... Bueno, se juntan y empiezan a trabajar en cantinas, en bares ahí de México. Nos mostrábamos en Hotel Alameda. ¿Puro Hotel Alameda? Sí. Y después que empezamos a grabar, este... Nos contrató la RCA Víctor. Ok. Cuando nos oyó cantar una canción y les gustó las voces. Digo, ¿por qué no graban? Somos la RCA Víctor. Y ellos nos pusieron Kiko y Chuy, ellos. Kiko y Chuy. ¿Qué es el nombre de los sultanes, no? Ah, ¿ustedes se llamaban sultanes? Sí, pues estamos en el hotel trabajando con el nombre ese. Ok, ok. Ahí trabajábamos nosotros un... Por decir, una hora nomás. Y no entraba el mariachi, otra hora. Y no entraba de esos de arpa. Tamolipeco. Ok. Y arperos. Arpero. Y teníamos que ir aquí en una hora. Ok. Y ahí nos iban muy bien las propinas. Ok. Al sueldo le enseñamos casa, las propinas. Sí, estaba padre la propina. No usaba más. ¿En el Hotel Alameda iba mucho extranjero, de fuera de México? Exacto. Sí, iban muchos gringos y... Muchos gringos. Muchos gringos. En todas partes, italianos. Tenían unos italianos ahí también. Muy bueno. Y mexicanos también. Ok. ¿Y ustedes tocaban música norteña, digamos, de lo que estaba de moda? Los Alegría Terán. Sí, todo lo que estaba pegando. Ok. Lo tocábamos ahí. Y aparte nos pidían canciones rancheras y si las sabíamos, las que las cantábamos. Ahí nos daban más propinas. No pasaba que les pidían una canción que no fuera norteña y la tenían que sacar a fuerzas. O sea, un bolero, no sé, Esclavo y Amo, por ejemplo. No, sí, también nos pidían boleros. Boleros, ¿verdad? Andaba pegando Javier Solís. Y andaba pegando apenas. El loco y esas otras. Dicen que yo no te conozco. Eso. Debo estar loco. Ok. Una pregunta, don Chuy. Cuando usted graba con Juan Salazar, ¿es antes de que usted se va a México o después? Cuando usted graba con Chuyo Rodríguez, cuando usted graba con… Por ahí hay una fotografía que usted está con las estrellas del norte, con Pule. Sí, estoy con Pule. Acabo de fallecer, Pule. Para descanse. ¿Eso fue antes de irse a México? Sí, fue antes. Fue antes, ¿verdad? Sí. Eso es lo que también quisiera platicar un poquito antes de que… Sí, grabé con Chuyo Rodríguez también. Anduvo con Chuyo Rodríguez. Trabajando y grabando. ¿Quién andaba ahí con Chuyo? ¿Andaba también el Zabalito, el Atómicos o no? Que le llamaban el Zabalito. Ah, no, se entró después, ¿no? Después de usted. Sí, fue después. Porque él tocaba bajo sexto. Sí. Ok, entonces usted estuvo con Chuyo y Pule y todo el conjunto que armaba… ¿Los Atómicos? Estrellas del Norte, ¿no? Usted, 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 usted. Bueno, sí, pero… Estrellas del Norte fue con… Creo que Chuyo Rodríguez. Chuyo Rodríguez. Eso fue ya mucho después. ¿Atómicos de Monterrey? Eso ya fue mucho. ¿Fue con Juan Salazar? Con Juan Salazar. ¿En Napule también? También anduve a Napule. Sí. Para descanse. Entonces también convivió con él. Y usted también grababa ahí el bajo sexto. ¿Practicaba usted mucho, Don Chuy? ¿Practicaba mucho los requintos? Sí, me gustaba mucho la música romántica, bastante. Y yo copiaba mucho a los requintistas. Bueno, las armonías, toda esa onda. Ok. Y a otro, le copiaba yo la velocidad. Uno que le dice, Fidel Lozano. El dedos de oro. Yo le decía, el dos de oros. El dos de oros. El dos de oros. Don Fidel tocaba muy rápido. Fíjate, Fidel y yo también hicimos hueto. Sí, ¿verdad? Él era el acordeón y yo lo bajó. ¿Y eso fue también antes de que se fuera a México? Sí, también. ¿Cómo no? O sea, anduvo con varios grupos en esta época. Andaba, o sea, de mensajero se fue con Chuy, luego con Fidel, con varios grupos. Sí, exactamente. Ok. Y sí conocí el 1-2-3. El 1-2-3, el que era un punto para los músicos. Era un punto especial. Especialito. Muy buena cantina, ¿no? No había otro. Y aparte el arco. El arco se iba en todos los conjuntos. De que usted recuerde, don Chuy, ¿quiénes eran los bajosextos más perros, más perrones de su camada, de ahí de Monterrey? Cuando usted estaba en el 1-2-3, ¿quiénes eran los bajosextos más top, aparte de usted? Pues yo admiraba mucho a Fidel Lozano. A Fidel. Porque él grabó solo, unas polcas, solo. Y las tocaba solo. Las inventó completamente las melodías. Exacto. ¿Qué más estaba? Pepe Hernández. Pepe Hernández también era muy amigo mío. Y yo lo admiraba con los gorriones de Topo Chico. Hermanos Hernández también. Y yo había ido ahí y a veces le pedía el bajo prestado, para acompañar a los gorriones. Y yo te lo prestaba, más que un ratito porque se me enojan los patrones. No, está bueno. Y lo convenía. Como yo a todos le confiaba, le decían casi igual. Sí. Ya ni se fijaban. ¿Qué más estaba por ahí de los vuestros de bajosexto? ¿Avely Macario también o más después? Avely Macario fue más acá. Más acá, más después. Entonces, en esa época, ¿quién más estaba de bajosexteros? Es que había varios. Es que Pepe me platicó varios. Pepe Hernández me platicó que era usted, Fidel, Pepe Hernández. Y había otro que me mencionó. Se me fue ahorita el nombre. Pero que eran los considerados los mejores bajosexteros. Sí, este, uno que andaba con, ah, pues andaba con el popular de China. Popular de China. También estaba pesado. El del bajosexto. Ajá. Muy bueno, digo. ¿No conoció a Cornelio Reina en esta etapa? Como estaba usted en Monterrey. Yo a Cornelio lo conocí desde que no era nadie. Cuando vino Monterrey a Campinier. Sí, aquí nosotros le dimos la pega, él. Que andaba con Juan Torres, el gavilán. No, primero entró con nosotros. ¿A poco sí? Uno le dimos dos chambas. A Cornelio. A Cornelio. Se nos pegó ahí y dijo, ay, yo soy Cornelio, yo vengo de Saltillo, o sea que. Y compongo canciones y canto. Y tocó la guitarra. Y dije, bueno, está bueno, vamos a tocar aquí en un salón de baile. No puedo decir nombres. Él le invitamos y él cantó unas canciones con nosotros, sí. Sí, él cantaba muy bien. ¿Y tocaba ahí la guitarra o qué tocaba ahí? Nosotros lo acompañábamos. Ah, ok. O sea, él como solista. Después, él agarró el bajo acá en Reynosa. Órale. Sí. Aquí tocaba la guitarra. Ok. En Monterrey. Por ahí vi una fotografía muy antigua que está Cornelio Reina y Juan Torres con Juan Salazar. O sea, acompañaban a Juan Salazar. No, sí, sí. En una fotografía. Sí fue. Así, tal cual. Entonces, se va para Reynosa y ya empieza a despuntar como tueto Carta Blanca y así. Después hicieron los Relámpagos que fue un exitazo. Y la música la cambiaron bastante. La música norteña cambió mucho con los Relámpagos. Digamos que el saxofón ya no se usó tanto y fue nada más puro acordeón solo. Sí, acordeón y bajo sexto. Lo hicieron más popular. Sí. Aparte de los adoros que hicieron ellos, pues, no cualquiera los tocaba. Ok. Para esta época, ¿usted no conoció la música tejana? No sé, el conjunto Bernal. Bueno, el Bernal sí, sí lo conocimos, pero ya cuando andaba yo con… Ya después con Chuy. Yo con Juan. Con Juan Villarreal. Ok. Ahí sí lo conocí. Y íbamos a los bailes de ellos, a ver qué les copiábamos. Le decía Juan Villarreal, vamos a ver a papá. ¿Cuál papá? A Bernal. Bueno, a ver qué le copiábamos. Bueno, vamos, pues. Y luego con la cromática, pues, más difícil todavía. Es de pensarse. ¿Cómo no? Entonces, este, Chuy Rodríguez, con él también grabó discos. Sí, también grabé con él. Ok. Y también trabajábamos en los bailes. Porque también se sabe que Don Chuy, su grupo era, cuando él inició, era Fidel Ozanos en el bajo sexto. Sí, era Fidel primero. Y el acordonista era el Indio Grande del acordeón, Ramiro Leija. Era mi compadre también, Ramiro Leija. Sí, también lo convivió a Don Ramiro. Convivimos bastante. Sí, todo rollo. Así es. Ok. Bueno, entonces, ya en México con Kiko empiezan a, en el Hotel Alameda, ya empiezan a grabar. Y aparte, hacíamos giras, Kiko y yo, en la, en esa, ¿cómo se llama? Las caravanas. Las caravanas. Las caravanas Corona. Allá hay un cartelón que dice Kiko. Por todo la República Mexicana. Conocimos todos los ranchos. Todos los ranchos. Y usted estaba bien joven. Sí, pues no tiene ni 20. ¿Y cómo era una caravana? O sea, ¿era un evento donde tocaban? Eran dos autobuses. El serio y el de relajo. Ok. ¿En cuál se quiere venir? ¿En serio? Relajoso. No, no es relajoso. En toda la raza. Y acá había los cantantes y los cantantes acá, aparte. Sí. La gente era grande. Y eran cantantes ya de renombre, los buenos. ¿Cómo? Ahí comenzó Vicente Fernández, ahí comenzó. Vicente Fernández, sí lo conoció ahí. Sí, ahí lo conocimos en la caravana. Le invitamos a comer nosotros una vez. No traía. ¿Vaya con queso? Ya alguien me invita a comer. Vamos a comer. ¿Se acordará? Ah, no, pero después descanse, don Vicente. Sí, se lo he acordado. Ok. ¿Y la caravana consistía en que llegaban a un pueblo, instalaban una carpa como un circo? No, tocábamos en los cines. ¿En los cines? En los cines. Antes se les hacían teatros, pero eran cines. Pues estaban bien grandes, ¿no? Estaban bien amplios. Sí, exacto. Ok. ¿Y ahí tocaba toda la caravana? Nos corrieran puros taxis. Entonces, hacíamos nuestro número, y luego otro cine, y luego otro cine. Ok. Y luego íbamos a... Y eran así como ejidos de 50 kilómetros desplegados o más. Y ahí vamos en taxi. Vámonos. Hacían el número y íbamos al otro pueblo. Vámonos. Era una friega. Sí, eran friegas. ¿Y si eran bien pagadas las caravanas para ustedes? Pues nosotros no, porque éramos principiantes. Pues el sueldo pues estaba más o menos. Y era atractivo. Nos vamos, hombre, que no perdemos nada. Las caravanas. Ahí iban los tríos fregones ahí. Los que los dan. Los diamantes. Los tres reyes, los panchos. Iban casi todos. Los haces. Todos los invitaban. Los tres caballeros. Los tecolines. Los tecolines con guitarra eléctrica. Sí. ¿Nunca le aprendió algo a los tríos ahí en México de que se juntara con los tríos? ¿Nunca se juntó con los...? No, vamos a verlos ahí donde se juntaban en un bar. Ahí convivíamos. Ahí va Chamin Correa también. Don Chamin Correa. Muy buen requintista. Ok, entonces Don Chuy, Kiko Montalvo, bueno, ustedes graban como Kiko y Chuy. Carlos Campos entró porque usted lo metió. Yo le dije a Kiko, necesitamos un besito de planta, que toque el toloche también. Y yo le dije, pues tengo un primo en cadereita, pero no quiero invitar porque es muy pilonero. Pues invita, nos hace falta... Bueno, ahí tú terminas con él. Sí, bueno, yo me terminó con él, es el problema. Bueno. Ok, entonces Carlos Campos ya entra. Antes de Carlos Campos, ¿había otro bajista que le ayudaran ahí? Sí, pero eran de ahí de México. Ok. Y no agarraban el estilo norteño. ¿Todavía no lo agarraban? No, tocaban con un tipo mariachi. Pues iba. Sí, y agarraban también el bass, pero ya el tocaban de otro modo. Ok. Y desgraciadamente, pues en México, nosotros teníamos otra idea de grabar, tipo Relámpagos. ¿Siempre fue la idea de Relámpagos? Ok. Y pues ahí no se podía porque no había ideas ahí de nadie. Antes nos mandaban saxofones ahí, llorones ahí para grabar y nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. La que ustedes grabaron fue la de El Golpe Traidor. También, sí, grabamos bastantes. Ahí pegó la… bueno, ahí fue la con que comenzamos Amor, Amor. Amor, Amor. Por eso fue la que nos invitaron a grabar. Esa fue la que les gustó. Éramos volaristas, Kiko y yo, antes. Esa de Amor, Amor, ¿quién la grabaría antes de ustedes? Era de un amigo de nosotros en México, Daniel. Daniel, no recuerdo el apellido. Le cantaba él y su hermana, Daniel y Rosita y Daniel. Ah, o sea, todavía estaba un poquito inédita ese tema, todavía no estaba tan quemado, tan grabado. No, nada, nosotros fuimos los primeros. Amor, 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 Amor. ¿Qué les pegó? Ellos la grabaron en México ellos, pero con mariachi. Sí. Pero era otra onda. Claro. Y acá en Norteño ustedes fueron los primeros que la grabaron. Sí, en Norteño sí. Amor, Amor. Ok. Y otros boleros muy bonitos que tiene muchos bajosextos en unos, yo lo metí ahí. Ok. Como le comentaba, ¿usted practicaba a diario o cómo le surgían las ideas de meterle arreglos al bajosexto? Pues de repente se venían las ideas. Solito. Me acordaba de varios músicos y ahí le pegaba yo. Ok. La de golpe traidor, ¿ustedes la oyeron con los Sailor o no? Con los Sailor, sí. Que eran chicano. Sí, pero ahí nos inculcaron en la disquera. Graben esta. Estaba pegando acá. Y hasta nos metieron un órgano ahí. Claro. Y a Soyanchi también como chicano ustedes. Sí, sí. Como conjunto chicano. Pues las gocecías de Kiko y yo hacían muy, como de niños. Sí, pues estaban todavía jóvenes. Sí, estábamos jóvenes. ¿Kiko es menor que usted de años o son de la misma edad? Pues somos casi iguales. Me dicen que él tiene algunos dos, tres menos que yo. Ok. Este Kiko Montalvo. Perfecto. Entonces, después surge el rompimiento. Bueno, el que se separa Kiko y Chuy. Coronel Reina tuvo que ver en esto, ¿verdad? Sí, bastante, porque él vino aquí a grabar con nosotros. Se lo recomendaron en la R.C. Víctor. Sí. Y yo no podía acompañar con Corión y José de Mariachi. Pues aquí tenemos a Kiko y Chuy. ¿Quiénes son esos? No, pues los músicos de Monterrey también. Bueno, vamos a hacer la cala. Y nada, que se llamaba Kiko. Nada más se llamaba Kiko. Sí, grabamos con Conelio dos discos, dos LPs. También estaba usted ahí en el bajo sexto. También estaba usted ahí en el bajo sexto. Sí, yo toqué todo. Aquí no tocó nada, Conelio. Usted grabó la de, ¿cómo se llama? La de... La de... Que lleva un requintito. Yo soy el andariego. Sí. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo no? Hay otra que tiene más. Hay otras que tienen más. No me acuerdo los nombres. Pero tiene más bajo sexto. Hay unas. Ok. Entonces, a usted nadie lo corrió. ¿Usted ya no le gustó estar ahí como bajo sexto de Cornelio Reina? Es que nos invitó a hacer el grupo. Ok. Y a mí no me gustó la idea. Porque nosotros ya teníamos nombre. Ya tenían un grupo. No teníamos por qué... Acompañar, sí. Por un trabajo y ya. Pero no, de planta, no. Y Kiko dijo, no, yo... Es que él le durmió. Le bajó las estrellas. Y dijo, yo te voy a llevar al cine y te voy a llevar... En tu rechazo te voy a llevar un tractor y una camioneta. Dice que... No, lo durmió. No, le... Y nada, que se va con él y nunca hubo nada. No lo convenció. Ni el cine, ni la camioneta, ni el tractor, ni nada. Cuando Relámpagos se separan, Ramón Ayala y Cornelio Reina, ¿ustedes se dieron cuenta de cómo se separaron los Relámpagos? Sí, nos dimos cuenta, sí. Fue el mismo año que llegó Cornelio allá a México. Ok. Porque creo que tenía la idea de grabar él con Ramón Ayala, con Mariachi. Y Ramón no quiso. Dijo, no, yo no. Y acá se vino solo. Ok. Pero ahí me dijeron algo extraoficial, que Cornelio Reina debía mucho de regalías y lo obligó la compañía a grabar un disco de Mariachi. No fue que se separara de Relámpagos. Al ver que pegó el disco de Mariachi, pues eso lo motivó a dejar Relámpagos del Norte. Fíjate. Es lo que me platicaron así, pero no sé si se ha... Y lo que yo supe, porque Cornelio andaba pagando todo allá en México. Pagó el Mariachi, nos pagó a nosotros. Bueno, pues el sindicato. Era por sindicato allá. Ok. Y hasta pues pagaba acá. Es lo que eres. Sácate gato. Ok. Entonces, después de que se separa de Kiko y Chuy y Colón Lo Reina, ¿se vienen para Monterrey? ¿O se quedó ahí todo el tiempo? Dejé, dejé... Bueno, sí, dejamos México. Y yo me he hecho la idea de venirme primero para Linares. Entonces, ella es mi esposa. Sí. Y dije, vamos a ir a Linares, de repente. Así que te preparas. Le dije a un chofer amigo mío y me hizo la... ¿Cómo se llama? La mudanza. Claro. La mudanza rápida. La express. Y nos llevó a Linares a vivir. Digo, ya nos fuimos a vivir. En Linares. Una temporada. ¿Qué tal Linares? ¿Estaba...? Vamos a meter con tu... No hacía nada. Ah, caray. Van a sacar pescados de las presas. Me enseñé a pescador ahí. Ok. ¿Y la música no se dedicó ahí en Linares a trabajar? Ahí en nada. Nada, nada, nada. No, hasta que ya se acabó la feria. Vámonos. ¿Se acabó la feria? Vámonos a Monterrey a ver qué hacemos allá. Y nos fuimos a Monterrey a vivir. Y yo buscó a ir para acá con la raza musiquera. Y me encontré en Salomón Prado. Y dijo, pues, jala con nosotros, los gavilanes. Vámonos. Y yo en el bass. Dijo, no, yo en el bass. Salomón en el bass. En el bass. Y yo lo buscó esto. Órale. Y empecé a grabar con ellos dos discos. Juan Torres, Salomón y yo. ¿Qué tal se acoplaron? ¿Quién estaba en la batería? ¿Severo Montoya? Yo no me acuerdo quién estaba. Pero creo que era Severo. Severo. Sí. Y luego entró uno que le dicen La Perra. Ok. La Perra. La Perra. Pedro, la Perra. ¿Y qué tal Juan Torres? ¿Cómo lo percibí a Juan Torres? Sí, era bueno para tocar el instrumento. No, era muy bueno, sí. Muy alegre. Era especial, especial, especial. ¿Lo llegó a acompañar en giras a Salomón y a Juan Torres? Sí, yo anduve con ellos como gavilanes. ¿Como gavilán? Sí, vamos a ir al otro lado a giras. Ok. En un 70. Y aquí también, al baile de aquí. En 71. 71. Fíjese, en esa época, pues, estaban fuertes los gavilanes. Estaban fuertes. Estaban, andaban muy bien. Más arriba que Ramón Ayala y Los Bravos. Exacto. Estaban casi, casi a la par. Sí. Los gavilanes. Entonces, andaban en Estados Unidos. ¿Ahí con quién alternaban en Estados Unidos con los gavilanes? Que se acuerde. Pues con todos los conjuntos tejanos. Tejanos. Todos, por haber. Eran bailes grandes. Eran bailes masivos. Sí. Con la caravana Vigo, ¿no andaba con la caravana? Ah, eso ya no existía. ¿Cómo? La caravana Vego, la de Bernal. No, esa no. No les tocó. Es que eso fue en los 60, entonces. Sí. Entonces, allá en Estados Unidos, conjuntos tejanos, como Tony de la Rosa. Todos ellos, internamos con todos. Todos ellos. Y con las bandas también. Orquestas. Sí. Ok. A mí me gustaba mucho ver las orquestas. ¿Cómo cuál se acuerda? La familia. La familia. La familia. El pequeño, ¿cómo se llama? Pequeño, ¿qué? El pequeño. Little Joey. Little Joey. Little Joey. Y la familia. Y la familia. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. De lo que no. Bueno, entonces, después de Avilanes, ¿se salió con ellos? ¿O le dieron la oportunidad con los hermanos Prado? Enseguida entré con los hermanos Prado. Salomón Prado ya no. Salomón. No, este es el otro. Homero Prado. Homero Prado. Andaba de cantante con ellos. Y de repente los sacaron. No quisieron entrar a traerlo. Los hermanos, porque hacían gira solo. Y no les gustaba. Órale. Y me invitaron a andar con ellos. ¿Como bajo sexto y primera voz? Y primera voz con ellos. Pues tenía que cantar como Homero. Y yo cantaba a mi gusto. Sí, sí, está bueno. Ok. Claro, seguí el estilo de ellos. Sí, de los. Importante. Hermanos Prado. Y grabé con ellos tres discos también. Tres discos muy buenos. Y unos boleritos que yo les... Ni siquiera son los boleros. Fueron los que pegaron. ¿Cuáles fueron los que usted eligió? ¿Tú y yo en uno de ellos? Tú y yo. ¿Usted la canta a primera voz? Sí, también. Muy buena canción. Una canta del Pirulín. Que se dejó de llamarme. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo. También esa grabó. ¿A poco también la grabó a los hermanos Prado? Sí, también. Y unas rancieras muy bonitas también. No es que me acuerdo ahorita los nombres. Sí. Ok. Tengo mi Lupe y saqué otras. No, puros temazos. Sí. Y tenía mucha chamba con ellos. Mucha chambita. Mucha chamba. Muchas bodas, bastantes. Fue lo que trabajé más. Con hermanos Prado. Ahí sí le fue bien. ¿Su esposa es familiar de los Prado? De los Prado, sí. ¿Su esposa cómo se llama completamente? María Dubígues Cerna Lechuga. Cerna Lechuga. Entonces, ah, pues Alamón Prado es lechuga. Sí, también. Sí, yo era tía de la mamá de mi esposa. Sí. Era sobrino. Ok. Sí, Salomón Prado. Muy bonita voz, ¿no cree? No, Salomón. No, pues incomparable. ¿A copiarlo? Casi nadie lo copia. No, es de las voces más finas que hay en la música. Salomón Prado nos dio aquí en Cuyuchuy, allá en México. En el Toboloche. Sí. Ahí estuvimos con nosotros también. Claro. ¿Tocamos en el Toboloche? Salomón Prado. ¿Quién lo viera, Salomón Prado? También el Indio Grande. También, Ramiro. También el Toboloche, también. Y que van allá de mi casa. Digo, oye, déjame chamba, déjame chamba. Véngase. Aquí fue Toboloche nomás. Sí, yo toco Toboloche. El Indio Grande también. Digo, yo toco Toboloche. También. Me gusta. Bueno, vamos. Somos compadres. Oye, Don Chuy, ¿y usted no dominó el acordeón? Sí, le tocaba, pero no lo seguí. No le gustó. De plano. Ok. Sí. Perfecto. Pero me gustaba tocarlo algo difícil. No fácil. Ok. Algo complicadito. Sí. Hasta yo le decía, Kiko, mira, agarra este tono. Y yo le decía cómo le puse los dedos. Sí. Oye, ¿cómo le hiciste? Oye. Cuando grabamos, Kiko y yo. Órale. Qué chulada. Entonces, después de que Alier preguntó también, ¿cómo era el carácter de Salomón Prado y Juan Torres cuando estaban juntos? ¿Sí eran? Sí, sí. ¿Sí se llevaban bien? Pues eran algo distanciados. Sí, ¿verdad? Son diferentes. Nunca se hizo las pases con Juan Torres de Salomón. No le gustaba que bailara ni nada de eso. Que hombre, ya va a empezar este payaso. Le está así con el acordeón, ¿verdad? Sí, se lo echaba atrás. Sí. Sí, se iba para atrás. Sí, sí. Sorprendente, ¿no? Pues no cualquiera hace eso. Y yo con la barra no tocaba. Sí. Platicaba Pule Espinosa en Puedes Canse, que le gustaba mucho de Juan Torres. Se ponía aquí una mascada, ¿cómo se llama? Como un pelacate aquí en el cuello. Una mascada. Una mascada. Y que le gustaba mucho esa banda. Hombre, sí. Pero después le dije a una Pule, no, ¿qué te sucede? Te ves bien gay. Pero Juan Torres lo usaba así y llamaba la atención, ¿verdad? Nosotros lo usábamos mucho en México. Ajá. Con un anillo de oro aquí y la mascada. La mascadita. Sí. Y también... Y su traje en un teño. Ok. Y también el sombrero así para arriba que se lo usaba. Lo ponía como pobre infante. ¿Ya? Este Juan Torres. Juan Torres, sí. Qué chulada de recuerdos. Le iba a platicar también acerca de que después de que usted, con hermanos Prado, se salió o lo invitó a Juan Villarreal, ¿Cómo lo buscó Juan Villarreal? No, yo me salí de las manos Prado. Una cosa no muy pesada, pero sí. Si no, hasta aquí es un compañero. Este... Y tuve un año de joquis, creo. Trabajando con otros señores. Sí. Y luego fue cuando invitó a Juan. El 77. Ahí lo invitó a Juanito. Sí. No sé cómo llegó con mi número telefónico, pero dio. ¿Le echó el ojo a usted? Sí. Me dijo que ya me había ido. Si le ayudaba a hacer el grupo. Digo, a hacer el grupo. ¿A hacer el grupo los cachorros? Los cachorros. Dije, no, pero no sé cómo tocan. Yo necesito ver cómo tocan primero. Ah. No sabía cómo tocamos. No sabía nada de la música de ellos. Pues no estaba muy enterado. Sí los oye, de vez en cuando. Ni a Chema Villarreal, no puede descansar tampoco. Sí, a él sí lo oye. Le chuparrosa y esas ondas. Sí me gustaban las canciones. Pero como andaba en ese entonces, no sé. Y dije, pues mandame un disco o dos para verlo. Y yo me lo mando. Los ensayé. Ya botaban ahí las canciones. Las que iba yo a ensayar. Y dije, llámeme a la serie. Les dije, le dije. Pues véngase. Yo espero en Reynosa. Y yo pensé que íbamos a trabajar. No, me va a hacer un grupo. No había nada todavía. No lo traía a nadie. Estaba en ceros el proyecto. En ceros. Sí, sí. Entonces comenzamos debajo. Tampoco estaba el Charal. Pues ya ves que el Charal siempre estuvo con Don Juan. Pues sí, lo acababan de dejar. Lo acababan de dejar todos. Porque por ahí surgió. El Suelas también. También Suelas. Pues él se fue con Ramón Ayala, el Suelas. Sí. Este, le voy a platicar. Surgió un grupo que se llamaba Los Grandes. Los Grandes Dos. Grandes Dos. Que era toda la base. Y con René Maciel, ¿no? René Maciel, ¿no? René Maciel de Linares. Y era la misma base de Cachorro. Sí. Nada más que con René Maciel. El mismo estilo. El mismo estilo. Hasta las mismas canciones. Y se oía muy bien. Y grabaron con Basilio en DLV. Sí, en DLV. Sí, sí. Y lo grabaron y parecían cachorros. Parecían unos cachorros. Igual. El Maciel sí le hacía bien. Sí, Maciel. El acompañamiento. Muy bien. Muy bonito que acompañaban. Y ahí se ve que sí hubo esa separación de todo el grupo de los cachorros. Hicieron otro cuadro. Sí. Entonces, a usted le tocó armar, pero es el cuadro de Cero de los Cachorros con Don Juan. Sí, exacto. Sí. ¿Se fue usted de Vida Reynosa o lo frecuentaba poquito? No, yo tenía que ir hasta allá a trabajar. Hasta allá con Don Juan. Yo fui a comprar un carro, pero no es para eso. Para allá hasta Reynosa. Sí, pues yo iba en autobús siempre. Hasta aquí dije, pues un carrito, pues ahí está ya. Claro que sí. Ok. Ahí me lo cabé. Primero, está más que grabaría con Cachorros, este, primeros temas, es la canción de Mujer, Mujer, o primero fue Sabiendo Quién Era Yo. Mujer, Mujer. Primero fue Mujer, Mujer. Mujer, Mujer, usted me platicaba que primero se lo había ofrecido a Hermanos Plado. Hermanos Plado, sí, tienen otra rola igual, el mismo nombre. Ajá. Y bueno, por eso no la grabamos. Ni enseñamos ni nada. Sí la grabaron, pero después, y sin usted. A ellos les gustó después. Después de que pegó. Ahorita nos dimos cuenta con el LP que tengo aquí. Este, entonces. Ni yo sabía. Mujer, Mujer, ¿cómo se inspira, don Chuy? Mujer, Mujer, ¿cómo se inspira? Pues en la novia. En la novia, en el amor. Sí, claro. Mujer, Mujer, tu nombre me encanta a mí el corazón. Tú me has robado la paz y el alma. ¿Por qué sabía que pegó tanto? Si es una, es un corrido, el ritmo corrido, tres cuartos, ¿verdad? Sí, ranchera, valseada. Ranchera, valseada y romántica. Y pegó mucho, como un corrido famoso. Sí. ¿Qué sé de verdad? No sé, fíjate, ni yo sé, pues. La grabamos como relleno. Sí. Faltaban dos canciones. Y metimos Mujer, Mujer y otra de un señor de China, Nuevo León. Ya no quiero que me des tus desprecios. Fue el otro relleno. Y fueron los que pegaron las dos. La Mujer, Mujer y esa. Los desprecios. Le sacaron un disco chiquito. El 45 de Revoluciones. Sí. Para las radiolas, para las difusoras y para todo. Yo metí aquí 200 discos de Día Terrenosa. Órale. A repartir, a regalar y a todo, órale. Y se fue para arriba la canción. Ese disco de Mujer, Mujer, ¿lo grabaría con los Chávez? ¿Con discos Diza? ¿Con discos Sabinas? Fue de discos Sabinas, sí. Discos Sabinas. Primero, sí. Ok. Y Mujer, Mujer, digamos que fue un buen regreso para Juan Villarreal en la música norteña. Sin querer queriendo. Con este nuevo cuadro. Sí. ¿Quién andaba en la batería? Eran baterías allá de Reynosa. Ok. Ya no me acuerdo ni los nombres. Todavía no estaba el negro, que le llamaban el negro. Ah, entró el negro. Entró el negro, va. Sí. Un delgadito, un delgadito él. Ok. Y en el bass todavía, el Charal. Era otro muchacho. Charal, Charal todavía no regresaba. Un tal Silvestre, no sé qué. Ok. Silvestre Reséndez. Silvestre. Un gordito él. Morenito. Sí. Silvestre Reséndez, creo. Silvestre, sé qué. Que anduvo también con el Suelas, ¿no? Con Juan H. ¿Con los grandes? O sea, a lo mejor sí. Silvestre. ¿Puede ser que sea ese, Silvestre? Puede ser, sí. ¿Cuándo regresa el Charal? ¿Después de un tiempo entra el Charal otra vez? No recuerdo exactamente, pero sí entró como al año. Ok. Con eso se entró a Juan otra vez y luego enseguida entró el Suelas otra vez. El Suelas. Andaba ya en 7, 8, 7, 8 y medio. 7, 8 y medio. Sí, hombre. Cuando graban el de Pícame Tarántula. En el tiempo, en los años 80. 80. Primero fue Pícame Tarántula, Pícame Araña, Pícame Tarántula. De los temas. Primero Pícame Araña. Pícame Araña. El nombre. Era el original. Ok. El periodo cambió Juan porque la volvió a grabar, pero ya le hizo de otro modo la acordeón. Ya. Ya no me gustó cómo le hizo. Sí, sí. También usted graba la de, bueno, antes me gusta mucho la de Hoy te acuerdas. Y te das de golpes. Sí, te das de golpes. Está muy buena esa. Esa canción creo que es de Suelas. Sí. ¿Usted no la grabó por la misma senda? ¿Usted no la grabó? No. Fue Valdemar. Fue Valdemar. Fue cuando usted, ¿usted todavía entró o antes de que? Yo cantaba todas las que cantaba Valdemar. Todas, todas, todas. Sí, pues tuve que prenderme también. Todo el repertorio de Valdemar. Y las del finadito, de hermano de Juan. Ajá, de José María. Sí. De Chama. Puros temas bonitos. Entonces, el arpegio de Pique Matarántula, siempre lo hemos platicado, pero me gustaría que otra vez lo platicara. Sí. El arpegio ya lo vine a estar practicando desde mucho antes de que lo grabaran con Don Juan. Sí, yo lo grabé antes en un guapango con mi compadre Socorro López. Con Socorro. Con Socorro López yo grabé 10 discos. LPs, polka, guapangos, redobas, todo lo que había. ¿Pura grabación? Sí, sí, exacto. Pura música. Y el último disco fue de estos de valses. Y ahí fue con saxofones. Ok. Y tangos, digo tangos, no, perdón, danzones. Ok. Danzones. Bien variadito, ¿no? Bien bonitos discos. Casi siempre toca un poco. Y Socorro López era muy admirado por varios acoronistas, hasta por Juan Villarreal también. Es que sí, sí, era bueno Socorro. Sí, eran muy amigos. Este mal Socorro iba a, ¿cómo se llama? A dirigirnos las grabaciones, nosotros. Ok, de los cachorros. Sí. Él fue el que le dijo cómo le hiciera para mujer, mujer. ¿A poco? Socorro le dijo a Juan, dale así, mira. Los arreglos. ¿Cómo le hiciste? Ahora otra vez. Ok. Mujer, mujer, este, pegó fuerte, que se acuerde, pegó fuertísimo, con cachorros. ¿Cómo no? Siempre la pedían, siempre esa canción. Fue algo como que un trancazo, sí, inmediato. O se quedó para siempre. Sí. Y mucha gente hasta la ha regrabado miles de veces. Antonio Aguilar. También Antonio. Ahí fue donde me cayó el cheque bien grande. Sí, sí, le... Regalías. Ya. Me sustó el cheque, ¿qué es esto? ¿A quién robé? Y fue fue Antonio Aguilar. La grabó con banda hace muchos años. ¿Con tambor y todo? Sí, todo. Y creo que la grabó también dos veces. La grabó con Ronteño. Ok. El mismo, Antonio Aguilar. Antonio. Y entonces fue un mega madrazo, mujer, mujer. Junto con la de, también la de Don Juan, la de Sabiendo Quién Era Yo. Ajá, sí. También así casi la grabamos. Enseguida la grabamos de mujer, mujer, enseguida. En otro disco. Ok. Entonces, para poder grabar un disco con Don Juan, ¿enseñaban mucho ustedes? ¿Enseñaban? Pues casi no. ¿No enseñaban? Casi no enseñábamos. Más un... Se me dice un día nomás. Ok. Pero enseñábamos todas, de un trancazo. Ok. Y ya quedaba ahí. Ya para grabarlas ya, antes. Al momento. Así es. Ok. Pues la mujer, mujer, la enseñábamos ahí en el estudio, ahí. Vamos a grabar ahorita, ahorita ya. Ahí la enseñábamos, vamos a decir, como se va, como salga, grabámoslo. Ok. Y fue la que pegó. Oye, Don Chuy, ¿y cómo se manejaban ahí las voces con Don Juan? Ya ve que la voz de Juan está muy... es segunda, pero se oye muy imponente, muy... Ah, sí. ¿Será que las voces, las primeras voces, se oyen como segunda, como una base más bajas? O sea, más... Deben ser más bajas, sí. Así los... Como todos los retos. De vez, los alegre Terán, la primera voz es Tomás, luego sexto. Sí. Y la voz más baja, pero se oye más que el otro. Con Don Juan es igual, ¿no se oye más fuerte la de Juan? No, él siempre se ha oído más fuerte, siempre. Se regula más fuerte. Pero él, porque él, es el gusto de él. Dice él, está grabando, sube la voz mía. Ok. Para que el estilo siga. Sí, porque también con Valdemar fue igual, Valdemar bajito y Don Juan. Exacto, eh. Imponía más la voz de Juan, desde estudio. Ok, entonces el arpegio de Pequena Terántula, eso de que usted recorre cada trastiente, ¿cómo se fue? Ese es el arreglo ya de mí. El suyo. Tuvo que hacerlo para poder desviarlo, antes de empezar el piqueteo. El piqueteo. El triplete... Lo grabé primero con mi compadre, el Socorro López, te dije. ¿Dónde parte? Y empezó, lo copié, lo metí en el guapango de Los Coconitos. Ok. Que lo grabó el señor Moisés Jaramillo. Ok. Que hizo solo los sextos Moisés, en Los Coconitos. Así que se quedó un rato solo ahí. Y no cualquiera lo puede hacer. Ok. Y ahí le metí yo eso y le metí ahí entrego la araña ahí. Lo que... Pero con Socorro López. Con Socorro. Y ahí lo oyó a Juan y dijo, vamos a meterlo acá, a nosotros. Ah, bueno. Y el arreglo es de Juan, el arreglo, ¿tiene que el acordeón? La sacó de un guapango viejo. ¿De un guapango viejito? Sí. Inspirado. Sí. Ok. Y ya lo demás, o sea, digamos que el pícamaraña es porque la araña está en el mojosexto. La araña. El triplete. Exacto, el triplete, sí, sí es. Le iba a comentar, don Chuy, que hace poquito entrevistaba a Juan P. Morano, un tejano. Sí. Ah, sí, cómo no. Y él decía, decía que oía a los cachorros, como estaba usted. Sí. Y él le gustó mucho la onda del triplete. Que lo mete usted en... O sea, el triplete lo aplicaba usted hasta en una norteñita. Por ejemplo, la de una de así como tipo norteña, por ejemplo, me voy, me voy. Con Juan. Con Juan, sí, con Juan. Sí, porque Juan me lo pidió. ¿Qué mitad? La pasadita del triplete. Sí, Juan me lo pidió también. También se lo pidió. Igual, hágale así como le hace. Él lo intercalé ahí. En norteñas. En norteñas, sí. Creo que fueron dos rancheras. Sí. Sí. Por ejemplo, la me voy, me voy, por ti. Una de esas, sí. Mujer, en fin. Este, y ahí se da cuenta uno como músico bajo sexto que el triplete lo puedes aplicar en todos los... ¿En cualquier parte? En cualquier ritmo. Sí, en cualquier parte. Entonces, el tejano Juan P. Moreno se quedó sorprendido de eso, de que, o sea, se le abrió el mundo. Y yo me imagino, usted lo puede ver ahorita, que todo el mundo mete un triplete en todo momento. Ah, sí, ya. En todo momento. Ya sí, no, eso no se hacía antes. Es... Inclusive intocable, lo meten a cada rato. Sí, yo lo he oído también. O sea, hizo algo que se aplica en todos lados. Juan P. Moreno vino a verme para grabar La Araña esa. Sí. ¿Cómo le hacía usted así? En los goles, digo, vamos, dime, ¿cómo le haces? Ah, pues tú eres de los chamacos, ¿cómo no sabes? ¿Eres de los chamacos de él antes? Porque yo no lo entiendo. Vamos, vamos a enseñarlo, mire. ¿A poco usted le dio gracias a Juan P. Moreno? Sí, pues él me buscó para eso nomás. Después ya ni me vio. Que le diera el tip. Y ya mucha gente lo aplicó, don Juan. No se llamó, si la grabó. La grabó. Don Chuy, mucha gente ya lo empezó a aplicar en todo momento. Oye, el que sabe, sí, lo aplica. El que no puede, nunca lo va a aplicar. Sí. Yo me quedo impactado de cómo algo que surgió así de repente, pues, expandió todo el bajo sexto para toda la raza, para todos los géneros musicales. Pues se tardó como un año para darse a conocer. A conocer. A conocer. A conocer, viene bien. Y cuando todos, vinieron varios bajistas a verme a la casa. Sí. No nomás Juan P. Moreno, otros dos, tres. Famosos. Sí, querían igual. Nomás por esa onda. Ay, cómo les gusta esa cosa. Y usted nunca quiso decir, no, yo a nadie le voy a enseñar lo que hice. O sea, nunca. No, ni que esté para todo el mundo. Que le graben. Y a veces que me dijo, oye, ya me la aprendí tú, tu araña. Ah, sí. Bueno, es tú otra araña y yo te la aprendo. Ese es el problema, que tienen que hacer otro requinto. A ver, ¿cómo lo va a hacer? Otra idea. Qué bonita invención de usted, don Chuy. No, sí, sí fue. Entonces, este, con cachorros, yo pienso que se juntaron las estrellas, los planetas, se alinearon los planetas, porque hicieron magia juntos. Sí, y duraron poquito, que son cuatro años, solo mucho, tres años. El primero fue como cuatro años. Cuatro años juntos. Sí. Hicieron magia, hasta con el suelo alcanzaron a hacer magia. Sí, cómo no, bastante. Y de repente, no se volvió a repetir esa magia, o sea, de musicalidad, de hacer algo muy grandioso, muy grande, dentro de la música que no tenía. Sí, es cierto. Yo a ustedes los admiro mucho, a don Juan, a don Chuy, a Juan H. Barrón, el Charal, porque hicieron magia, juntos. Ah, muchas gracias, qué bueno. Que no se ha vuelto a repetir esa magia. Mucha gente me ha dicho eso, hay mucha gente. Sí, ahí tengo un LP colgado, el de tuyo y muy tuyo. Sí, ahí está. Está muy bueno. Los cargados también, que grabaron juntos. Que usted dice, este cuento no lo voy a usar. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Han hecho los cerrados? Va. Sí, es un temazo. Y lo inventamos ahí, nos ha dado idea. Lo grabaron. Hasta con efectos. Sí, con efectos. Oye, don Chuy, entonces se separa con Juan Villarreal porque Luis González lo conoce, lo empezó a conocer a Luis González. ¿Cómo lo conoce? No, fue después, más acá. ¿Cómo lo conoce Luis? No, nos conocimos aparte. Es más, acompañamos a Luis y Julián. Un poco. Luis y yo. Y fue con Luis, vamos a hacer el grupo tuyo acá aparte. Pues para ganar un poquito más. ¿Y qué vamos a cantar? Lo que sea, pero ya va a ser nuestro nombre. Y no se quería decidir Luis, Luis y Julián. Hasta que se decidió y hicimos el grupo. Nos fue muy bien. Los Guerreros de Nuevo León. Guerreros de Nuevo León. Sí. También estaban muy adelantados a su época. Muchos boleros muy bonitos. Armonía y toda esa onda. ¿Cómo se llama? La que cantan la infamia. No, no, la de... ¿Cómo se llama? Canta Luis González un bolerito muy bonito. Perdón y olvido. Perdón y olvido. Júrame. Júrame. Júrame también. Te platicamos de júrame. Se le piden a todo el mundo. Júrame. De que era que íbamos. Júrame. Ay. Y cállate. ¿Qué es para qué la grababas? Lo hubieran grabado, pero bajita. En todo menor. Para amontillar. Entonces, este... Entran con Envasi, compañía de México. Sí. Envasi. Cuando ustedes se juntan, no pensaron, hombre, ya la armamos, ya tenemos todo. Y no, así no es la realidad. O sea, aquí en el norte, o eras de Servando, o eras de Apodaca, o eras de... Ah, sí, es cierto. Las compañías que había aquí en esa época. Entonces, ustedes tuvieron que ir hasta allá. Así es, sí. Pero, no, pues... Esas compañías no, pues... Te quitan toda la feria. Sí. Y el nombre. El nombre también te lo queda. Creo que te lo compran. Y ni cuento te das. Ya está comprado. Y no puedes trabajar con ese nombre ya. Te bloquean. Sí. Sí, pues quedan otras... Debes ser el ICB Arreal y su conjunto. Sí, claro. Les quitan el nombre. El Bronco, también. El Bronco, también. A varios. Sí, pues... O eras de Apodaca, o eras de... De Los Chaves, o eras de... De Don Servando. Los Canos, sí. Aquí en el norte, va, del país. Y ustedes no buscaron oportunidades con los de aquí del norte. Bueno, no. Servando, este... Hablaba con Juan y Juan no quiso. Además, eran amigos, ¿no? Sí. No estaban de pique ni nada. La que le decían, no, está bueno. Dos, tres, que quieras. Y me decían, bueno, es que se queda con... De la feria. Entonces... Entonces, digamos que ustedes, este... Usted, Don Chuy, este... Pues se le vio complicada, ¿no? Armar un grupo por su cuenta. Ya, cómo no, pues es que no es igual. Ya no es igual el tiro. Ya no va a ser igual. Déjame, abro aquí la puerta. Para saludar a Javi. Déjame. ¿No se oye? ¿No está grabando? Sí, no, pero... Como quiera. ¿Verdad? 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 Me dice, toquen el puente. ¿Está me quedando? ¿Está viendo entrevista? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas, Tomás? ¿Qué dice? ¿Qué dice Don Jesús? Escote. Así me decía Juan Torres, Juan Escote. Juan Tecates Torres. Juan Tecates Torres. Dele, Escote. Vámonos. ¿Cuántos discos de Polcas lo acompañó a Juan Torres, que no puede descansar? No, un chorro. ¿Y puras? ¿Y a Don Socorro también? Bueno, Socorro fue más. ¿Fueron más, ah? Fueron diez discos. Don Socorro López, en aquellos años, cuando andaba usted con Los Cachorros de Juan Villarreal, era el que los dirigía, ¿no? Sí. Era el director de grabación. Bueno, le gustaba a Juan que fuera él para cualquiera que se equivocara, él los parara. Así era. A mí me contó Don Juan, en una ocasión, que los que ya llevaban marcadas las canciones que iban a meter, y luego metieron de relleno, creo que una de relleno fue Mujer, Mujer, ¿no? Fue relleno. ¿Verdad? Sí. Y fue la que pegó más de todo. Esa y tus precios. Tus desprecios. Esas dos entraron de relleno. Ya, no quiero. Y fueron los que pegaron. Fueron los que pum. Los de allá, los mandaron a hacer un disco sencillo. Sí. Una en cada lado. De 45. Para las difusoras y para las rayolas y para todo. Y fueron los que pegaron. Sí, yo les repartí 200 discos. No, hombre, qué bárbaro. Bueno, Don Chuy, entonces como guerreros de Nuevo León, empiezan a juntarse, a trabajar aquí en Monterrey. Le iba a preguntar, Don Chuy, ¿sí viajaban mucho a México o solamente aquí en el norte? No, viajábamos a México y también a Guadalajara, San Luis Potosí. Ok. A Reynosa fuimos varias veces, como guerreros de Nuevo León. Como guerreros. Por ahí vi un programa con Chuy Rodríguez, el de Velada Norteña. Ah, sí, cuando era locutor, Chuy. Cuando era locutor. Exacto. ¿Se acuerda? Le echaba mucha crema. Le echaba mucha crema. A los tacos. Ahí hay un programa de ustedes en vivo. De lo poquito que se puede rescatar. Le gustaba mucho a Chuy. Yo opino que traían toda la escuela de la música norteña de antes, de los boleros que había antes, ¿verdad? Claro que sí, sí, así es. Eso es guerreros de Nuevo León. ¿Cómo tiempo duró junto con Luis González? Pues no recuerdo exactamente los años, pero... ¿Y el 82 en adelante? Hasta el 87, por ahí. Ok. Después, otra vez, se rejunta con Kiko Montalvo. Con Kiko Montalvo en esos años. Pero ya es como Kiko Montalvo y su conjunto. Y su conjunto. Y a mí me dijo que si le poníamos Kiko y Chuy otra vez. Dije, no, déjalo así, para que ya no se van a contratar los clientes. Ya, ya había hecho su nombre, don Kiko. Sí, ya tiene nombre. Ok. Y fue el que me dijo, fue el hijo de Kiko. El que miramos el nombre. Kiko y Chuy. Ok. Y yo le dije, no, déjalo así, como está el nombre. Ok. Kiko Montalvo, este... ¿Y ahí graban canciones nuevas? Todo. Sí, otra vez grabamos en Reynosa. No me acuerdo de canciones, pero una sí estaba muy bonita. El Dilema. El Dilema. Es de Los Panchos. A mí me gustaba y dijimos que grabé esa, hombre. Qué dilema tan grande. Tiene sus tonitos ahí también. Usted le mete mucha crema. Ya estaba bien experimentado. No, ya. Vas a le preguntar, ¿qué se fumó? ¿O qué hacía para tener tanta capacidad? Me acuerdo de a quién le copié. O a quién le copió. O a quién enseñó, Fidel Osano. A Fidel Osano le copié la agilidad. Agilidad. A quién le viene ágil. Sí. Dicen por ahí que el finado Homero le aprendió a Fidel, el finado Homero Guerrero, de los cadetes. También, ¿verdad? Dicen que le aprendió algo a don Fidel. Sí. De los requintos que mete con cadetes. O sea, sencillos, bonitos, armoniosos, pero que de ahí agarró técnica. Dicen. Ese señor también fue muy fregón para los guapangos. Sí. Tiene sus guapangos muy bonitos él y bien limpiecitos. Tejanito, tocayito. Todos esos. Bien bonitos. Y uno que hizo el arpejo al revés. Taca, 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 taca. Y va al revés. Y síguelo. Sí, tienes que entender el arpegio que mete ahí, don Homero. ¿Se acuerda usted de ese auge de la música que no tenía con cadetes? ¿Se acuerda que? Sí, cómo no. Era lo mejor. Sí, cómo no. Hasta que para descanso, don Homero se troncó la carrera. Iban a hacer una película y a nosotros nos invitaron como guerreros. Ándale. Nos invitaron a hacer una rueda de prensa en un hotel. Y vamos a hacer una película y vamos a llevar a los guerreros. Se acompañan. Enseguida se murió, hombre. Chihuahua. Chihuahua. No toca, no toca. Oiga, don Chuy. Entonces usted, el bococito que tenía usted era de roseque redondo. Redondo, como el que está allá. Sí, fue idea mía. El roseque redondo. Que le quité un pico ese. Sí. Hale un rodito. No, yo comencé a hacer eso y ya varios trenes ya. Porque yo vi que el finado Homero usaba mucho el redondo. Sí, también. Sí, el finado Homero. Ah, qué bien. Homero Guerrero usaba el redondo. Tiene ideas. Usó el redondo. Usaba el redondo de don José. Pero usted fue también su idea de que sea. Y también fue de don José. José Hernández fue el que me hizo uno. ¿Le gustaba mucho el requinto a don José? Sí. El requinto a como era, va de redondo. Exactamente. Ok. Por ahí también hay videos de Guerreros. Ahí en el YouTube. Cuando están juntos. Por ahí vi uno que está también con Goyito. El bajista de Luis y Julián. Sí. Y cuando estuvimos juntos, le llevó a lo que hicimos. ¿Cómo se llama? La ley de Nuevo León. La ley de Nuevo León. En el potro ahí, echando la cordión y teclado y toda la onda. Fue esa época. Y en el jueguito y yo también. Cantaban la de. La de. Esta vez. Yo no soporto la terrible. ¿Cómo te acuerdas? Esta está muy buena. ¿Cómo se llama esta canción? Harás conmigo lo que quieras. Y no mal. Y ahora me sigo. ¿Cómo se llama esta canción? Pero esta vez. Harás conmigo. ¿La que trabaja de Solís? Sí. Ollito Arroyo. Entonces. Estaba recio y afinadito. Muy bien. La ley de Nuevo León se llamaba ese proyecto. ¿Qué tal? Así es. No, hicimos muchas chambas con ese conjunto también. Jalábamos bastante. Ok. Como tocábamos música de todos. De la mafia. Y de los montañas del álamo. Y sé qué. Y aquellos potos los tocábamos casi igualito. Se armaba bien la musicalidad. Se armaba muy bien. Ok. Y también le iba a comentar. Que también le hablaba a Don Juan. De repente para sacar chambas. O para grabar. A Don Juan Villarreal. Ya después. Porque por ahí hay videos. Con usted. Con Don Juan. Sí. A veces me invitaba. Sí. Me invitó a trabajar otra vez. En el 2000. Y me iba a decir. Nomás esos dos años o tres. No había promociones. No había motivación. Faltaba motivación. Dije. No. Me iba a seguir igual. Aquí esta cosa. Ok. De los que usted admira mucho. Este. Don Chuy. ¿A quién admira usted. En el. En el. Bajo sexto. Que usted recuerde. Aparte de Don Fidel. Este. Pepe Hernández. Pepe Hernández. O Borriones. Tocaba muy bonita armonía. Y yo le he copiado. Varias armonías a él. Ok. Y el otro señor. Le andaba con los populares de China. Popular de China. Ok. No creo. Pedro Garza. Pedro Garza. Ese señor. Si tocaba. Bien. Bien tranquilo. Señores. Ok. Don Chuy. Y de música tejana. Que usted conozca. O conoció. En las giras. Con los cachorros de Juan Villarreal. ¿Con qué grupos. Al llegar. A alternar. Allá. En Texas. Como te dije ahorita. La familia de Lili y yo. Lili y yo de la familia. Y el grupo más. Grupo más. Pero no me gustó. Grupo más. Estaba bonito. Y con muchas orquestas. Tiene muchos nombres. No me acuerdo de los nombres. Los Rogers. Ok. Los dos Gilbertos. También los dos Gilbertos. También. Bien. Entonces. La familia fue la que les. Nos tocamos en. ¿Cómo se llama? En un nombre raro. Texas. Ok. No me acuerdo el nombre. La ciudad. Sí. Yo paso por ahí. ¿Qué dice aquel? No. ¿Cómo se pasa? Texas. Se llama. Ah. Se me va el nombre. Bueno. Ahí el terrenamos con los. Con los tigres del norte. Con los tigres. Los tigres. Les ganamos. ¿A poco? Les ganamos ahí. Y íbamos a. Como competencia. Y luego. Mi compadre Juárez y yo íbamos. Aceladados. Y que no me ya le regamos. No vamos a hacer nada aquí. Y les ganamos. Era una. Una. Un salón grande. De dos. Tres pistas tenía. Y había mucha gente. Y. Les ganamos por el aplauso. Oh. O sea. Estaban. Estaban compitiendo. Y al último. El que planean más. Ganaba. El primer lugar. Ok. Y fuimos nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué les dieron de premio? Lo mismo. Nada. Nadito. Nada más el puro aplauso del público. Ok. Exactamente. Ok. Ok. Don Chuy. Pues me dio mucho gusto que. Que se haya armado la entrevista. Algo más que se me haya pasado a platicar. Don Chuy. O que quiera usted platicar aquí al aire. Con la raza. Algo que usted quiera platicar. Pues no. Más decirles. Este. Que se vaya bien a todos mis compañeros. Mis ex compañeros a todos. De los conjuntos que anduve. Y que anduvieron conmigo y todos. Pues que la pasen bien toda la vida. De parte mía. Ahí quedó. Saludos Don Chuy. Gracias por haber venido aquí. Gracias a ti. Ahí quedó. Gracias. Muy bien. Mucho bebé. Adiós.